Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo En el capítulo de mañana del preso de Marte, bueno veremos como Héctor no amenaza y advierte a Iván Que no siga buscando información, que no se siga metiendo en su vida privada porque lo va a meter preso Así que esperemos que Iván ponga un hecho A Rodrigo También vamos a ver como pues Eduarda si que resultó ser tremenda Pues vemos ahí como está con su amante, parece que él fuera el de sus socios es el más fuerte Pues lo cual le va a hacer que entregue ese dinero a Rodrigo pues al presidente municipal Algo así se escuchó en este avance También vamos a ver como Amelia y Rodrigo van a tener una conversación pues donde Rodrigo está tratando de solucionar Las cosas pero Amelia sigue enojada, sigue con ese odio que al ver el video pues la verdad quedó choqueada Y ahora Rodrigo pues la va a tener muy difícil que Amelia le perdone También veremos que Iván entre lágrimas en los ojos, le va a reclamar algo a su padre Pero que será no, será que también eres adoptado Uy esto si que va a estar muy interesante el día de mañana Así que amigos no se pueden perder este capítulo Porque está de impacto No olviden dejar su bonito like Compartir este video Y nos vemos hasta un próximo avance Chau 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 chau